Bum, bum, bum Vamos negra, no me desesperes Vamos, vamos negra, no me desesperes Mira que tú eres la más linda de las mujeres Mira que tú eres la más linda de las mujeres No me desesperes, ay, no me desesperes Que yo soy feliz bailando entre las mujeres No me desesperes, ay, no me desesperes Que yo soy feliz bailando entre las mujeres ¡Abre, abre! ¡Gosa con la combo divino! ¡Gosa con la combo divino! Vamos, vamos, vamos que me estoy desesperando Vamos, vamos, vamos que me estoy desesperando Mira que la cumbia y el tambor me estoy amando Mira que la cumbia y el tambor me estoy amando No me desesperes, ay, no me desesperes Que yo soy feliz bailando entre las mujeres No me desesperes, ay, no me desesperes Que yo soy feliz bailando entre las mujeres Y ahora viene el sabor de Jorge Naviria ¡Qué trompeta, caballero, qué trompeta! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video